¡Sí! ¿Estás seguro de que tú eres la estrella? Que sí estoy seguro de que tú eres la estrella. ¿Cuántas veces no te equivocas sin mí? La única vez que me equivoqué fue cuando te conocí. Si no fuera por mí no estarías así. ¡Ya! ¡Cállate! ¡Vámonos en la estrella! ¡Ok! ¡Estoy seguro! ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! ¡Gracias! 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 Estoy furioso contigo. William se pudo haber ido corriendo, pero tú estás aquí todavía. ¿Dónde está William? ¡Manos arriba, Indy! ¡Oh, santo cielo! Ahora sí, tengo la estrella y podré hacer mi poder de la gravedad, el tiempo y todo lo demás que existe. Y tú, Indy, Jones o Indiana, como seas, no lo podrás impedir. Ahora sí. Y tú, oye, mata a Brody, al amigo de Indy. ¡No, Marcus! Eso. Ahí está, Indy se está. ¡Marcus! ¡Marcus, no! ¡No, Marcus! ¡Marcus! ¡Vive, vive! Indy eres una idiota. ¡Marcus! ¡Marcus! ¡Vive, tienes que vivir! ¡Marcus! ¡Raciona, raciona! ¡Vamos! ¡Marcus! 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 Llegó del pueblo. ¡Marcus! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Era su sueño y así fue Él no era una mala persona, era una buena persona Indy, como sabrás, yo y mi hermano somos gemelos Y por eso tengo que cuidarme de la organización de Williams Todavía Nosotros somos gemelos Y sabes que nos tenemos que cuidar en todo Marcos le prometió a tu papá antes de morir que te iba a cuidar Y así fue El diario que te debo aquí es de mi hermano y mí Trata de la ciudad perdida de Chambala Donde se encuentra la piedra Chintamana Si puedes, dale un ojo Y después me escribes para que me digas qué te pareció Hiciste muy bien en dejar la estrella en el río del tiempo Así, ninguna persona mala la obtendrá para hacer amar a la humanidad El diario que nos habrá escrito Se acerca sobre Chambala y la piedra Se le vuelve a dar un ojo y de su otro pie El diario que nos habrá visto en el río del tiempo Mi diario tiene cosas que también De las piedras Chintamani y mapas Este diario tiene Que es una parte de Dios, lo que yo estaba buscando hace tiempo Es un canto del mapa de Es un canto del mapa de De cómo llegar a Chambala Aquí tengo Aquí tengo los significados Yo tengo otra parte por ahí Pero no la encuentro Tuvo que dejarme una parte por ahí Tuvo que haber caído por un lado La voy a buscar ¿Dónde está? Debe estar por ahí Los significados lo dice aquí Dice Por lo menos lo que puedo leer aquí Que Dice No busques en el mundo Busca en tu mente Busca en tu corazón No hace sentido No hace sentido No busques en el mundo Busca en tu mente No busques en tu corazón Busca en el horizonte ¿Qué quiere decir este hijo de Este hijo de una madre buena? No sé Lo tendré que buscar Tendré que seguir buscando Más aventuras Tendré que buscar Tendré que buscar Más aventuras Es un... ¡Alguna de las últimas est caregiver! Ah Todavía Otra vez Otra vez Empujado Dale ¡Gracias!